Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos y bienvenidos a todas las visitas y a todos los que componen la obra y venimos con este deseo de que Dios nos enseñe de que Dios hable a nuestros corazones y eso es algo que que es sumamente importante tenemos esa necesidad antes que se me olvide este miércoles íbamos a hacerlo de la la clase de cómo poder sacar provecho a una Biblia de estudio y hablar de algunos manuales para poder estudiar la Biblia hay gente que tienen Biblia que son buenas pero no saben usarla entonces vamos a dar una clase tocante a ello pero salgo mañana de viaje a ver si un viaje rápido que tengo que irme y lo haremos si Dios permite para para el miércoles que viene vamos a orar antes de poner la palabra Señor te damos gracias Padre porque eres un Dios bueno paciente por cómo nos ama cómo nos cuida cómo nos protege nos provee gracias por este momento específico que que ninguno de nosotros estamos aquí al azar o por casualidad sino que tú tienes un propósito en esta reunión con lo que vayamos a exponer de tu palabra Dios que la palabra obre poderosamente en cada en cada corazón Dios y que tú nos ministres a través de tu Espíritu Santo que me capacites para poder hablar aquello que está de acuerdo a tu sana doctrina Dios gracias por Cristo por lo que le ha hecho en la cruz a favor de nosotros y que tú obre Dios mío para redención en muchos corazones que aún todavía no se han rendido a ti para otros que te conocemos que tú sigas santificándonos por medio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a seguir la primera carta de Timoteo estamos en la clase número 8 y estamos exponiendo las cartas pastorales y hemos comentado que las cartas pastorales son la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo y la carta que Pablo escribe a Tito en esta primera carta que estamos viendo de Timoteo son 113 versículos y tenemos un bosquejo analítico en cuanto a divisiones de cómo vamos a estudiar verdad sin salir fuera de lo que es su contexto y pudiendo aprender lo que nos está enseñando cada cada pasaje y una de las cosas importantes que vimos en los versículos 1 y 2 es la salutación ya esto es algo que vimos de manera también concisa extensa y dentro de lo que es el siguiente punto los versículos del 3 al 20 estamos en un contexto donde Pablo enseña instrucciones con relación a las falsas doctrinas pero hasta el versículo número 20 tenemos tres apartados entonces hemos visto el primer apartado que es el versículo del 3 al 11 donde ya hemos culminado con este pasaje que lo que trata el apóstol Pablo es precisamente con la falsa doctrina en Éfeso pero ahora vamos a un segundo punto dentro de este segundo apartado que son los versículos del 12 al 17 donde vamos a ver un poco lo que es la verdadera doctrina de Pablo que es lo que Pablo trataba de enseñar y como Pablo iba a enseñar lo que primariamente había acontecido en su propia vida y después para ministrar a Timoteo que recordamos que Timoteo se queda en Éfeso por un ruego de Pablo porque cuando Pablo está de viaje a Macedonia después de haber sido escarcelado dos años en Roma él está recorriendo iglesias que había fundado y él está viendo que hay una falsa doctrina así que vemos como Pablo está rogando a Timoteo que se quedara en Éfeso precisamente para poder corregir lo deficiente y lo que algunos falsos maestros estaban enseñando pero a mí me gustaría que pudiéramos leer los versículos del 12 al 17 y si Dios permite estaremos exponiendo los versículos 12 y 13 dentro de estos seis versículos y dice la palabra de Dios en el versículo número 12 dice doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aún habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser aceptada por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero sin embargo por esto hallé misericordia para que en mí como el primero Jesucristo demostrar toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en el para vida eterna por tanto al Rey eterno inmortal invisible único Dios a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén nosotros para poder seguir avanzando lo que nos enseña esta primera carta una de las cosas que vemos de manera notoria que es lo que sobresale en estos seis versículos del 12 al 17 es que el apóstol Pablo está ahora confrontando y digamos que hasta entonces ha venido hablándonos de estos maestros falsos que recordemos que ellos estaban tratando de que la iglesia rendieran pleitesía o adulación a ellos mismos que pudieran llamarles maestros de la ley aunque también hemos visto que ni siquiera sabían lo que significaba la ley ellos ni siquiera eran hombres que estaban preparados en la ley mosaica pero Pablo les está advirtiendo en cuanto al engaño tales hombres que no tenían ni preparación y por supuesto ni siquiera eran cristianos pero ahí estaba en medio de la iglesia tratando de imponer cosas que no tenían que ver con el evangelio cosas que tenían que ver con ellos mismos con tradiciones con fábulas con cuentos pero no con la salvación de Dios en Cristo Jesús otra de las cosas que vimos es que tales falsos maestros también eran legalistas es decir que no solamente creían que Cristo había sido suficiente para que el ser humano pudiera ser salvo lo cual significa que solamente por gracia y por medio de la fe sino que aparte estaba enseñando de que ellos también tendrían que hacer algo más como enseñaban los judaizantes y tenía que ver con el rito de la circuncisión bajo el antiguo pacto la antigua dispensación que era lo que exigía la ley como señal del pacto que Dios había hecho empezando con Abraham pero lo que nosotros vemos ahora en los versículos del 12 al 17 lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en estos 6 versículos podemos ver como el mismo apóstol Pablo está recordando con agradecimiento una de las cosas que sobresalen en el versículo número 12 es que doy gracias y no doy gracias a cualquiera sino que doy gracias a Cristo Jesús que especial que bonito que contraste cuando hasta entonces hemos visto lo que el hombre puede hacer por sí mismo por sus esfuerzos logros méritos aquí encontramos un hombre que lo primero que puede hablar de su testimonio y de esta grandeza de misericordia que Dios había tenido para con él en respuesta a ello vemos que lo que realmente sale de su corazón es agradecimiento doy gracias a Cristo Jesús y cuántos de nosotros en esta mañana de los que estamos aquí podemos decir de manera verídica de manera convincente que Cristo es quien nos ha salvado le damos gracias a Cristo Jesús Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta capítulo 5 en el versículo número 18 nos enseña algo que es va en paralelo pero algo mucho más extenso tocante a lo que es la misma voluntad de Dios para con nosotros en este aspecto que está enseñando aquel apóstol Pablo y lo que nos enseña como un mandato como un deber que debemos de tener los cristianos es lo que Pablo está enseñando también a la iglesia de Tesalónica y dice dad gracias a Dios en todo por todo en la persona de Cristo Jesús inclusive nos enseña porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros y lo que nos hace énfasis es en Cristo Jesús nosotros damos gracias a Dios por la persona de Cristo porque sin la persona de Cristo ningún ser humano podría haber sido salvo recordemos que el evangelio de Juan en el capítulo número 14 en el versículo número 6 Jesucristo mismo dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es pobre así que sin Cristo no tenemos salvación no estamos exponiendo una religión no estamos tratando de exponer la palabra de Dios que lo que nos está enseñando es una relación que Dios desea tener con el hombre cuando el hombre se arrepiente cuando el hombre reconoce sus pecados habiendo solamente un solo salvador recordemos que Pablo enseña también a Timoteo dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre ningún ser humano se salva por una religión la religión la palabra en latín lo que significa la religión es ligar obras los legalistas estaban tratando de exponer una religión y tú puedes ver como en vinculación a su enseñanza estaban tratando de ligar obras es lo que tú y yo podemos hacer es lo que mezclamos tocante a nuestros esfuerzos sin embargo la relación que somos llamados a tener con Dios lo que implica es una fe verdadera en Cristo como se nos estaba diciendo esta mañana una fe en el autor y el consumador quien es Jesucristo mismo de esa fe así que si no hay esta realidad lo cierto es que como dice Hebreos 9.27 es que está establecido por Dios su palabra misma establece que el hombre muera una sola vez y después de esto dice que viene lo que es el juicio ahora cada quien de nosotros podemos pensar lo que queramos hay infinidades de religiones de sectas de pensamientos pero hay una sola verdad bíblica hay un solo salvador que la misma historia corrobora negar a Jesucristo en cuanto a la historia en el ámbito secular es de necio puesto que es la evidencia que ya ha mostrado la propia ciencia historia que eso es una realidad así que Cristo no vino a morir en este mundo porque no tuviera otra cosa que hacer no Cristo se despojó a sí mismo se humilló a sí mismo y tomando esa forma de hombre en condición de siervo viene a este mundo y muere por todos los pecadores porque el mundo entero somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios pero con la efectividad en cuanto a la salvación de los pecadores que creen en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros así que lo que tratamos de enseñar cada vez que predicamos y exponemos el Evangelio es la realidad de la oportunidad que Dios se está brindando a cada hombre que escucha el Evangelio vez tras vez o si es la primera vez de que acuda a Dios en arrepentimiento y en fe esto es lo que estamos viendo en Pablo o sea es importante ver este contraste de los falsos maestros de los legalistas de los esfuerzos de los hombres con lo que él mismo había experimentado que tenía que ver tocante a una gracia de Dios y esto es muy especial porque la gracia de Dios nos enseña Pablo escribió en el texto en el capítulo 2 versículo número 11 dice que se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres es decir que la muerte de Cristo en la cruz trae una gracia para que el hombre pueda apropiarse de una salvación solamente por el único medio de la fe cuando el ser humano es salvo por esa fe debemos de reconocer que la salvación solamente ha podido ser por por gracia siempre decimos hay algo que podemos hacer arrepentirnos Dios está teniendo misericordia para que nosotros los hombres podamos arrepentirnos y por qué predicamos el evangelio bueno predicamos el evangelio porque esto va a mostrar lo que es tu pecaminosidad y la mía porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree tratamos el domingo pasado con la ley y por qué estamos tratando de mostrar lo que dice la ley porque la ley trae conocimiento de lo que es el pecado y como todos somos pecadores entonces toda la humanidad está con su boca cerrada y bajo el juicio de Dios y lo que Pablo dice ante todo lo que hemos expuesto hasta ahora es esta grandeza de que él daba gracia a Cristo Jesús se dirigía a Cristo como el autor de su salvación de lo que le había hecho a favor de su propia vida de una manera un poco más extensa recordamos que Pablo mismo escribiendo a una de las iglesias del cautiverio en filipenses él estando preso en Roma escribe cuatro cartas y son llamadas cartas del cautiverio y entre una de las cuatro que es filipense otra tiene que ver con Efesio otra tiene que ver con Filemón y otra con lo que es Colosense entonces cuando está escribiendo el apóstol Pablo estas cartas del cautiverio está tratando de manera muy específica con lo que tiene que ver con la condición de los hombres lo que está enseñándonos tenía que ver con lo que los hombres en sí mismo no habían podido hacer por ellos mismos si no hubiese sido por la gracia de Dios y mira como dice Filipenses en el capítulo número 3 es bueno tener esto en contexto aunque leímos el otro día pero la gracia de Dios había obrado de una manera portentosa en la vida del apóstol Pablo él había descartado todo lo que hasta entonces había tenido como mérito como logro en su propia vida a través de lo que él pensaba que estaba haciendo lo correcto que inclusive tenía que ver con el cumplimiento de la ley en cuanto a Celo dice que él era perseguidor de la iglesia luego vamos a ver como cuando Pablo se convierte él mismo llega a ser uno perseguido también como la iglesia de Cristo pero nos enseñan los versículos por lo demás hermanos míos regocijaos en el Señor a mí no me es molesto escribiros otra vez y lo mismo para vosotros es motivo de seguridad cuidado de los perros cuidado de los malos obreros cuidado de la falsa circuncisión es decir los judaizantes porque nosotros somos la verdadera circuncisión y ahora dice cuál es la verdadera circuncisión no es una señal ahora hecha en la carne no tiene que ver con un corte hecho con lo que es mano en cuanto al prepucio del hombre que es la carne sino que tiene que ver con una verdadera circuncisión ahora es de los que adoramos en el Espíritu de Dios y dice y nos gloriamos en Cristo Jesús y recalca no poniendo confianza en la carne aunque yo mismo podría confiar también en la carne si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible pero todo lo que para mí era a ganancia mira como lo consideraba ahora Pablo lo he estimado como pérdida pero por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él es lo que estamos viendo él daba gracias a Cristo Jesús porque es en Cristo Jesús donde Él haya la salvación por eso es aquí en el versículo número 9 y ser hallado en Él pero no teniendo mi propia justicia que es la derivación de lo que enseña la ley sino la que es por la fe en Cristo y la que es por la fe en Cristo tiene una procedencia un origen un lugar y nos está enseñando que esta justicia procede de Dios sobre la base de de la fe de manera explícita vemos con que claridad el apóstol Pablo en su propio testimonio está exponiendo como es la salvación de Dios para con el hombre y esto es lo que estamos viendo también en cuanto a este agradecimiento de Pablo por el cual daba gracias a Cristo Jesús nuestro Señor dice que me ha fortalecido Pablo está mostrando y está recordando con agradecimiento como Dios había tenido gracia de manera extraordinaria sobre su propia vida de manera soberana y lo que vemos que lejos de lo que hoy en día vemos a cristianos cansados y quejosos por haber sido llamados al ministerio o a servir a Cristo vemos lo opuesto en un hombre que cuando encuentra la salvación cuando está encontrando la justicia que es derivada por la ley pero por la sola fe en Jesucristo cuando esto es una realidad en la vida del apóstol Pablo este hombre muere sirviendo a Cristo y si tú estudias su vida lo haces siempre con gozo en medio de las prisiones en medio de los castigos apedreamientos naufragios tú puedes ver un hombre que se goza en medio de las tribulaciones y de hecho si hay una carta que Pablo escribe que lo filipense también algo que destaca de manera muy especial precisamente tiene que ver con donde es que le encuentra este gozo la fuente del gozo que proviene de Dios digo esto porque cuando tú y yo vivimos esta realidad no una religión sino que vivimos la experiencia de que realmente la fe que hemos depositado en el sacrificio de Cristo Dios nos declara a nosotros no culpable en base a esa fe y por la única gracia de Dios cuando eso es algo real tú no vas a tener tiempo para lamentarte sobre tu vida no vas a tener tiempo para mirarte tanto hacia tu propia vida para tener tus propios planes placeres no tú vas a tener un deseo que predomina por predicar a Cristo por mostrar a Cristo por servir a Cristo todo tendrá que ver con Cristo y esto es lo que nos está enseñando la vida de este hombre del apóstol Pablo y él no muere de una manera como por muerte natural no Pablo según la tradición en la historia muere decapitado en Roma le cortaron la cabeza por ser cristiano pero si tú ves esta segunda que estudiaremos posteriormente después de esta primera carta la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo tú puedes ver de manera muy especial que en medio de este sacrificio en medio de esta tortura de esta muerte él se estaba gozando y no solamente se estaba gozando sino que estaba transmitiendo gozo aliento y seguridad a su discípulo a Timoteo y él tiene puesta la vista en lo que le espera por delante por eso no está hablando solamente algo que iba a recibir él mismo como la corona de justicia sino que dice que todo aquel que también ama la venida de Cristo él había peleado la buena batalla él había peleado esta buena carrera había corrido peleando esa buena batalla pero había guardado esa fe en medio de la guerra en medio de la batalla esa fe que nos define a los cristianos es como él corría la carrera por eso nos encontramos aquí que dice doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido pero el contexto o la respuesta a este agradecimiento a Cristo Jesús y a estas fuerzas que provenían de Cristo para su propia vida nos está respondiendo en el versículo número 12 la segunda parte dice el por qué dice porque me tuvo por fiel poniéndome ¿en dónde? en el ministerio en el servicio o sea que Pablo está agradecido inmensamente a Dios porque le tuvo por fiel no siendo fiel eso es que tuvo misericordia de él y porque sobre todo le puso en el ministerio es decir lo que para muchos hoy en día es un agobio huyen de lo que tiene que ver el servicio buscan iglesias que sean cómodas que no le obliguen que no les haga llevar algo más de lo que ellos mismos no están dispuestos es todo lo contrario que vemos aquí él está agradecido a Dios porque encuentra un propósito en su propia vida en cuanto a cómo Dios le puso en el ministerio para poder servir a Dios esto es lo que Pablo está inmensamente agradecido a Dios ahora Pablo no está separando aquí la gracia electiva que de alguna manera Dios tuvo para con el mismo apóstol lo que estamos viendo es esta gratitud que Pablo tiene hacia Dios de manera constante permanente por la verdad de descubrir quién era aquel Jesucristo que él estaba persiguiendo y matando y encarcelando a quienes servían a Cristo o a quienes formaban parte de esta iglesia hemos visto en su propio testimonio que en cuanto a celo dice que Pablo mismo era perseguidor de la de la iglesia pero todo cambia en la vida de este hombre Pablo llegó a entender y vivió mostrando lo que la gracia de Dios venía obrando en su propia vida por medio de Cristo y de hecho Pablo es una de las personas que más habla de esta gracia de Dios para con su vida cuando escriba los corintios en su primera carta en el capítulo número 15 versículo número 10 dice pero por la gracia de Dios hablando Pablo en primera persona escribiendo en la iglesia de Corinto dice soy lo que soy vuelvo a reiterar por la gracia de Dios soy lo que soy esto está hablándonos de un apreciamiento que él está viendo ahora lo que antes era bajo lo que la ley exigía su propia vida y él mismo no podía cumplir en su totalidad aunque él trataba de convencerse de que estaba haciendo lo correcto pero cuando encuentra esta gracia en la persona de Jesucristo él está dando gracias a Dios por esta gran verdad pero por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios soy lo que soy porque podemos nosotros pensar que está enseñándonos esta porción de las escrituras que soy lo que soy bueno él está pensando en lo que era antes de conocer a Cristo y que solamente pudo llegar a este punto por la gracia de Dios es decir que la gracia de Dios había transformado su vida hasta llegar a ser quien era ahora el apóstol de los gentiles predicador de Jesucristo muere predicando el evangelio sirviendo a Cristo esto es lo que ocurre cuando tú y yo recibimos la salvación de Dios verdadera quienes dicen que han sido salvo pero todo gira en torno a ellos todavía tiene que ver mucho con sus egos con sus problemas con sus propias vidas pero tristemente a veces Cristo no es nada en ellos si suena dicen hablan predica inclusive pero Cristo no lo es todo cualquier situación vale más que Cristo cualquier acontecimiento trae una gran preocupación más que lo que Cristo demanda sobre su propia vida pero cuando acontece lo que aconteció en la vida del apóstol Pablo él no tenía tiempo para meditar sobre sí en el sentido para preocuparse sobre sí no él sabía que por la gracia de Dios soy lo que soy así que esa misma gracia que alcanza y salva a Pablo es esa misma gracia que él mismo estaba convencido de que sostendría su vida hasta el fin custodiaría su vida de manera soberana hasta que Dios permitiera porque permitió que también le quitaran la vida por causa del evangelio pero no por eso se reveló contra Dios eso entraba dentro del plan de la gracia de Dios morir por la causa de Cristo y de hecho nos enseña bien claramente la Biblia que el que quiera vivir piadosamente Pablo vivía de manera piadosa como consecuencia una vida piadosa dice que sufrirá persecuciones esto responde a la pregunta de por qué nosotros muchas veces no sufrimos persecuciones porque nadie nos habla mal porque nadie está en contra tuya o mía vivimos en un país donde entre comillas es democrático y entre comillas también tenemos prácticamente libertad para predicar el evangelio entre comillas porque eso es algo muy especulativo pero también la propia palabra nos enseña que tenemos que tener cuidado cuando todo el mundo hablen bien de nosotros eso es algo que debemos de guardarnos en cierta manera no todos pueden hablar bien de nosotros porque si todos hablan bien de nosotros significa que nosotros nos casamos con todo el mundo pero cuando nosotros decimos la verdad cuando predicamos a Cristo sin importar si esto es algo que agrade a los hombres o no le agrade sino porque es un deber que tenemos como cristiano no nos preocupa de quedar bien con el mundo nos preocupa de quedar bien con lo que Dios nos enseña este es el trabajo que tenemos como cristianos y el trabajo que tenemos como padres el otro día hablaba esto con Armando y recordando un poco los tiempos de nuestra hija cuando era pequeña como el sistema del mundo trató de que participaran ciertas cosas de que se involucraran en ciertos movimientos y nosotros no lo permitimos y llegamos a sacar nuestra hija del colegio y nos denunciaron y las asistentes sociales venían a quitar a nuestra hija y yo le dije vamos a juicio donde queráis no hay ningún problema ¿sabes? Dios nos guardó nadie nos la quitó ahora nos amenazaban simplemente porque no hacíamos las cosas como el mundo quería que la hiciéramos pero Dios la guardó Dios la cuidó pero no nos casamos con el mundo digo esto porque vivimos tiempos muy difíciles y te estoy hablando de 25 años atrás prácticamente hoy en día y hablando a veces con los que tienen niños pequeños con Armando con Lugo vivimos una generación mucho más difícil esto es una realidad mucho más complicada pero dicho esto también nosotros con nuestros propios hijos debemos de ser hombres que tengamos convicciones bíblicas si tú y yo no estamos convencidos de que nuestros hijos son de Dios tú vas a bailar con cualquier profesor que te intimide cualquier sistema tú no estás para agradar a este mundo tú estás para agradar a Dios ahora si todos los profesores te ven bien y hablan bien contigo pregúntate cuál es tu conversación con él o con ella ¿le has hablado bien claro de la cruz de Cristo? ¿del juicio del pecado del infierno? porque te puedo asegurar que no se va a llevar tan bien es así de sencillo no estamos para socializarnos con el mundo ni para llevarnos bien con el mundo no estamos para ello estamos para predicar a Cristo servir a Cristo y salvar al mayor número de personas por medio de la predicación de Jesucristo y aquellos quienes tenemos hijos que puedan recibir a Cristo y servir a Cristo dentro del ministerio tú no tienes un compromiso con el mundo si eres cristiano lo tienes con aquel que dio su vida por ti que el mundo no te intimide te digo yo he vivido y mi esposa sabe y yo era pequeña era un tiempo muy difícil cuando nos amenazaron de todo vinieron a casa juzgado lo que quisieran pero no cedimos ¿por qué? porque estamos convencidos de los principios de Dios y necesitamos convicción a nuestros días no ser personas débiles temerosas a un sistema que Pablo mismo nos enseña que no nos adaptemos a este mundo no te adaptes a este sistema este es un sistema anticristo el sistema que tú y yo vivimos a nivel global en todo el mundo es un sistema anticristiano y necesitamos ser hombres valientes a nuestros días que defendamos lo que Dios realmente nos enseña en su palabra y es como tendremos el respaldo y la seguridad de que Dios está con nosotros entonces Pablo ante lo que venimos diciendo dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy pero en continuidad en este versículo aparece tres veces la gracia de Dios pero lo primero es que nos habla de la identidad esta gracia está mostrando la identidad del mismo apóstol Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy luego nos habla de la efectividad y su gracia no ha sido en vano para con quien para conmigo y luego sigue diciendo antes bien he trabajado mucho más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios en mí luego nos habla inclusive de unas fuerzas del esfuerzo de donde provienen tus fuerzas y las mías para servir a Cristo me refiero no para estar en un gimnasio y adquirir una fuerza física no para servir a Cristo las fuerzas espirituales donde no nos cansamos donde seguimos viendo las cosas con expectativa en cuanto a la fe a la palabra de Dios donde no tenemos duda hoy es verdad que hay muchos cristianos con duda porque no sabe cómo acabarán sus días tú ya deberías saber cómo va a acabar tus días y los míos yo sé cómo van a acabar en las manos de Dios junto a Él lo demás es todo un tiempo que tenemos que vivir en este mundo y es un tiempo en el cual también Dios nos va a recompensar por lo que hayamos podido hacer en este tiempo de lo que es el servicio ser hombres de principios de convicciones tiene que ver mucho con una mente renovada una mente donde la prioridad es Cristo un espíritu renovado en nuestras mentes y esto es lo que realmente combate a que nosotros no nos adaptemos a este siglo a este mundo no nos estamos adaptando estamos queriendo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero entre medio de esos dos principios que hemos visto eso viene en Romanos capítulo número 12 en el versículo número 2 dice algo muy importante el apóstol Pablo antes bien o sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento sin esta verdad tú y yo no podemos resistirnos a un mundo que exige que tú y yo nos adaptemos a su sistema no nos adaptéis pero para que no nos adaptemos tenemos que seguir renovándonos en el espíritu de nuestra mente y es entonces como tú y yo podremos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta así que Pablo nos está enseñando estas tres áreas de la gracia de Dios por encima porque es un versículo que debo reconocer que tiene mucha riqueza podríamos hablar tres clases de este versículo de tres diferentes aspectos de la gracia de Dios pero como reitera Pablo tres veces esta gracia en su propia vida imagínate un solo versículo cuando tú y yo hablamos de que hablamos cuando tú y yo hablamos cuantas son las veces que apreciamos esta gracia en nuestras propias vidas hablamos de nosotros mismos hablamos de nuestro yo o estamos hablando como el apóstol Pablo escribí aquí a los corintos por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes bien dice yo he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios en mí eso es una vida completa en Cristo una gracia electiva y efectiva eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí en este versículo tú y yo reconocemos que Dios ha tenido esta gracia para con nosotros en el transcurso de nuestras vidas o tenemos tendencia de sustituir como los legalistas la gracia de Dios por algunos esfuerzos por algunas obras a veces dentro de la propia iglesia de Cristo se puede ver esto se puede apreciar gente que a través de sus propios esfuerzos excluyendo a Cristo creen que puede agradar a un Dios que ya nos enseña desde el principio que la salvación es 100% de Él reconocer que la salvación es 100% de Dios es reconocer nuestra carencia en nosotros mismos es reconocer que estamos destituidos de la gloria de Dios nuestra incapacidad para salvarnos nosotros mismos cuando tú escuchas un hombre que habla mucho de lo que Él puede hacer que depende de mí de lo que yo hago eso es un hombre orgulloso que tiene mucha fuerza en sí mismo y que cree que Él tiene la última palabra para recibir inclusive a Cristo Jesús eso no es el Evangelio el Evangelio nos enseña que tú y yo estamos con nuestras bocas cerradas bajo el juicio de Dios pero que la ley tiene una función que nos hace ver y reconocer lo que es nuestra vida pecaminosa y que por tanto nosotros podemos acudir a Dios a través de la fe en Jesucristo para poder ser salvo bueno a todo ello se le llama gracia tú aquí no estás viendo ni verás nunca en la palabra de Dios tocante a la salvación al gran apóstol Pablo ¿a qué tipo de esfuerzo está hablando el que se atribuye esta salvación? soy lo que soy por la pura gracia de Dios por medio de esa misma gracia no ha sido en vano para conmigo es decir ha sido algo efectivo y lo que estoy haciendo ahora en vida lo hago por la pura gracia de Dios es decir que todo se lo atribuye ¿a quién? a Dios pero a la misma vez el apóstol Pablo era un instrumento de honra para el Señor y eso es lo que somos los cristianos instrumentos en sus manos para hacer lo que tiene que ver tocante a su voluntad cuando esto no es una verdad en ti y en mí esto entonces nos está hablando de estancamiento y el estancamiento es el resultado de un orgullo activo si tú ves a una persona que activamente está viviendo orgullo vez tras vez una manifestación del orgullo como resultado siempre verá una vida estancada en Cristo puesto que no refleja el carácter de quién de Cristo el orgullo refleja la carne las fuerzas la capacidad la independencia del hombre con Dios por eso necesitan lo que es la religión la sobra lo que yo puedo aportar lo que puedo hacer por mí mismo pero lo bíblico es lo que nos está enseñando el mismo apóstol Pablo e inclusive en la segunda carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintos en su segunda carta en el capítulo número 8 en el versículo número 9 está hablando de la misma funcionalidad que esta gracia tuvo la persona de Jesucristo también para con todos los hombres y Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto una ciudad de Grecia dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que por medio de su pobreza vosotros fueseis tú eres enriquecido por la gracia de Dios la gracia de Dios abunda en nuestras vidas o eres un hombre pobre en gracia bueno si eres pobre en gracia significa que hay estancamiento y como resultado es el orgullo pero si tú estamos tomando alimentándonos de esa fuente de gracia no solamente vamos a tener un agradecimiento a Dios sino vamos a reconocer que también su gracia ha sido en vano para con nosotros y que lo que podemos hacer también forma parte de la gracia de Dios ese es un punto que nosotros debemos entender que Pablo nos está exponiendo en esta primera carta escribiendo a Timoteo inclusive cuando Pablo escribe a los Gálatas a las iglesias de Galacia está tratando con este mismo asunto y dice en el capítulo número 3 en Gálatas capítulo número 3 versículos del 1 al 3 nosotros podemos apreciar este mismo pensamiento que estamos tratando de decir como resultado de la exposición del versículo número 12 de la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo número 1 y es quien está escribiendo Pablo a los Gálatas y dice en el versículo número 1 oh Gálatas insensatos no son hombres sabios no son hombres prudentes no son nefios son insensatos y nos va a explicar por qué y en la siguiente parte que es una pregunta dice quien os ha fascinado a vosotros quien os engañó la palabra en el griego la palabra fascinar en el griego habla más de embrujar quien os embrujó quien os ha engañado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado no había excusa ninguna habéis vivido el tiempo de la crucifixión de Cristo sin embargo posteriormente después habéis aceptado un evangelio diferente que luego aclara no es que haya otro evangelio diferente en el capítulo número 1 sino que hay algunos que os perturban ahí encontramos los legalistas con otro evangelio tú tienes que hacer algo más para salvarte no no es no es lo que nos enseña la Biblia ahora tú y yo vamos a hacer todo lo que podamos hacer por la influencia de la gracia de Dios porque somos salvos y no para ser salvos que es diferente sino porque somos salvos vamos a tratar de hacer aquellas obras de las cuales dice que Dios preparó de antemano entonces Pablo dice o gálatas insensatos quien os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado y mira con que rotundidad el apóstol parece esto es lo único yo quiero saber algo con respecto a este pensamiento a esta verdad de lo que estáis viviendo a este engaño y dice esto es lo único que quiero averiguar de vosotros esto es lo único que le preocupaba al apóstol Pablo y de manera muy sabia dice lo siguiente recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe legalistas el evangelio de la gracia solamente quiero saber la respuesta de como tú recibiste el espíritu como tú vives una vida espiritual como tú has sido salvo por las obras de la ley o por el oír con fe dice en el versículo número 3 tan insensatos sois habiendo comenzado por el espíritu vais a terminar ahora por la carne ha habido un comienzo de un buen entendimiento tocante lo que es el evangelio lo que Dios ha hecho a nuestro favor pero os estáis dejando engañar y pensáis que vosotros tenéis que hacer algo más porque Cristo no fue suficiente nuevamente decimos Pablo sabía que Cristo fue suficiente y ese es el motivo por el cual Pablo daba gracias a Dios a Cristo Jesús por quien me tuvo fiel poniéndome en el ministerio no merecía nada por eso daba gracias a Dios él sabía lo que era vivir bajo la ley tratando de cumplir la ley siendo instruido por la ley obrando según la creencia judaica hasta que tiene un encuentro con la gracia de Dios en la persona de Jesucristo y eso es lo que muchos necesitan tener un encuentro con la gracia de Dios en Cristo Jesús y este pasaje del capítulo número 3 de los Gálatas es una continuidad de lo que ya vimos en el capítulo número 1 o vamos a leerlo de Gálatas capítulo número 1 en el versículo número 6 dice me maravillo me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó yo quiero que tú notes cómo fue este llamamiento cómo es que Dios llamó y el llamamiento de Dios siempre involucra una acción de gracia siempre Dios no tiene por qué llamarte a ti a mí sin embargo tiene que ver con esa gracia de Dios por eso en el versículo 6 dice me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de quién de Cristo y por qué se maravillaba Pablo porque habiéndole habiendo sido habiendo sido llamado por la gracia de Cristo ellos sin embargo dicen el versículo número 6 ellos siguieron un evangelio diferente y quiero resumirte el contexto de los Gálatas de lo que es un evangelio diferente judaizantes legalismo obras Cristo no ha sido suficiente te imaginas con qué profundidad del apóstol Pablo está dando gracias a Dios por Cristo cómo él tendría que estar pensando dentro de sí mismo siendo un hombre que había perseguido la iglesia que inclusive había participado en carcelamiento y de muertes delante de los cristianos pero esta gracia de Dios obra de tal manera en el apóstol Pablo que está viendo una obra con una gratitud inmensa por eso habla del ministerio Dios nos pone a nosotros en el ministerio no por lo que somos sino a pesar de lo que somos y eso es gracia él nos está poniendo en el ministerio como fieles para servirles a él eso se llama gracia también entonces el evangelio diferente que está tratando aquí Pablo precisamente era la anulación de esa gracia imponiendo lo que tenía que ver con las enseñanzas de las obras de la ley o de los judíos el hombre no se puede salvar solamente por la gracia tenemos que añadir algo más tenemos que hacer algo más tenemos que esforzarnos un poquitín más porque la cruz de Cristo no ha sido capaz de salvarnos entonces Pablo encuentra este agradecimiento profundo que nace precisamente de una falta de comprensión él no comprende pero él está intensamente agradecido a Dios no está comprendiendo la grandeza de un Dios que está teniendo gracia con un personaje como él era antes de conocer a Cristo y de qué manera él había perseguido a su propia iglesia así que aunque Pablo no comprende sí que reconoce que me tuvo por fiel y no solamente me tuvo por fiel sino que me ha puesto en un lugar cada cristiano cada cristiano que forma parte de la iglesia de Cristo es puesto dentro del ministerio porque la palabra ministerio economía en el griego lo que significa es servicio eso es lo que significa ministerio servir así que damos por hecho que si estamos tan agradecidos a Dios como Pablo enseña a los colosenses es a Cristo a quien vosotros servís y vamos a servir a Cristo entre medio de los hermanos y vamos a servir a Cristo predicando el evangelio a los incrédulos y vamos a servir a Cristo bien sea de hecho o bien sea de palabras o si alguna otra cosa hacemos lo debemos de hacer todo para la gloria de Dios como Pablo enseña en 1 Corintios 10.31 porque Él es el enfoque nuestro Él es quien merece nuestro servicio nuestras vidas le corresponden a Él cuando tú y yo hemos sido salvados tenemos que entender que eso ha sido como resultado de una redención Cristo nos ha redimido Cristo nos ha comprado dice a precio de sangre y esto no de vosotros dice el apóstol Pedro lo que hay en vosotros es una herencia pecaminosa de vuestros padres y Pablo se dice esto no tiene que ver con vosotros mismos sino que esto tiene que ver con un don con una dádiva o carisma como se dice o lo que es algo que Dios ha favorecido una gracia que Dios ha tenido es don de Dios la salvación es un don de Dios e inclusive la fe para salvarte es un don de Dios tú no naces con esa fe por eso alguien te la tuvo que haber dado ¿verdad? es un don de Dios por eso una de las cosas que nosotros hacemos cuando estamos predicando el Evangelio es extender es regar ese tipo de fe que nace de las propiedades de la misma palabra del Evangelio como enseña Pablo en los romanos capítulo 10 versículo número 17 ¿dónde? ¿de dónde proviene esta fe? de la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios esa es la palabra de Dios la que produce en ti y en mí una regeneración una nueva vida en Cristo la que trae una vida para tener una herencia incorruptible no corruptible las cosas corruptibles tienen que ver con el hombre por eso Pedro dice que no son cosas corruptibles como lo que es el oro la plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación en el mundo Pedro está viendo esta misma gracia de Dios que nos transmite el mismo apóstol Pablo y cuando escribe su primera carta en el capítulo número 1 en el versículo número 3 él es alta ¿verdad? esta es otra doxología cuando dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia ¿qué es lo que ha ocurrido? según su gran misericordia nos ha salvado ha tenido gracia ¿para qué? para una herencia que dice que es incorruptible incontaminada e inmarcesible y todo esto no es algo que solamente vivimos ahora en el presente en este lado de la eternidad sino que está custodiado en el mismo cielo por eso Pedro sigue diciendo que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe ya reservada en los cielos para ti y para mí ese momento de la glorificación es decir una salvación 100% segura porque no depende de ti y de mí sino de Dios que nos ha salvado y que está obrando en ti en mí una obra más cada día como la de su Hijo Jesucristo formándose en nosotros eso es lo que Pablo decía estoy persuadido de que como Dios empezó en vosotros estando persuadido que el que comenzó Dios empezó una obra en vosotros dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo recuerda cuando eso no está siendo efectivo cuando no se está perfeccionando la obra de Dios en nosotros cuando el Espíritu Santo deja de obrar en nosotros no es por un problema de Dios es por un estancamiento nuestro derivado de un orgullo de la carne de nuestras fuerzas de nuestras quejas Dios no obra de esa manera en nosotros es necesaria la mansedumbre la humildad del reconocimiento de este Dios que nos enseña en la Biblia la palabra de Dios entonces el mismo apóstol Pablo estaba siendo fortalecido bajo algo que no comprendía la incomprensión de una gracia que Dios estaba teniendo con él al ver a un Dios que realmente él había estado equivocado en cuanto a seguimiento en cuanto a servicio él no estaba creyendo el cumplimiento de la primera promesa mesiánica los judíos al día de hoy todavía no han creído que Cristo el Mesías ya vino hace más de dos mil años y ellos están esperando el regreso de Cristo bueno de esa manera vivía Pablo pero cuando él es un hombre que abre los ojos y escucha una voz de Jesucristo mismo hacia su propia vida tiene un encuentro personal con Cristo todo cambia en la vida del apóstol Pablo por eso tiene una conversión genuina cuando va de camino a Damasco una conversión que marcó su vida por siempre dice en el libro de los hechos en el capítulo número 9 la conversión de Pablo en el libro de los hechos se relata tres veces una es en el hechos capítulo número 9 hechos capítulo número 22 y hechos capítulo número 26 y vamos a ver algunos de los puntos de manera resumida de estas tres partes donde se relata el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso quien es Pablo según Lucas registra en el libro de los hechos en el capítulo número 9 versículo número 1 dice Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino tanto hombres como mujeres los pudiera llevar a todos a Jerusalén versículo número 3 y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y él dijo ¿quién eres Señor? y él respondió yo soy Jesús a quien tú persigues hasta este momento él era un hombre que estaba persiguiendo a Jesús por no creer lo que los profetas decían tocante a la venida de Cristo por no haber tenido ese milagro de poder ver la manifestación de esa gracia en la persona de Jesucristo por no tener este encuentro personal con Cristo pero yo soy ese Jesús y me gusta como marca directamente la vida de Pablo a quien tú persigues tú no estás persiguiendo a la iglesia Saulo tú estás persiguiendome a mí pensando de que yo no he venido a esta tierra pero tú estás persiguiendome a mí quien soy el Mesías Hechos capítulo número 22 lo que hasta entonces Pablo quería que estaba haciendo lo correcto ahora está teniendo una fuerte convicción de que aquellos quienes eran perseguidos por Saulo de Tarso ahora él mismo formaría parte de los perseguidos pero por la causa de Cristo dice en el versículo número 1 en el libro de los Hechos el versículo podemos leer el versículo número 3 yo soy judío nacido en Tarso de Filicia pero criado en la ciudad educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy y perseguí este camino hasta la muerte encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres versículo número 5 de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos también de ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados y aconteció que cuando iba de camino estando ya cerca de Damasco como al mediodía de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mí de alrededor y caía al suelo y oí una voz que me decía Saulo Saulo porque me persigues y respondí quien eres Señor y el me dijo yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues tú y yo podemos ver como en diferentes lugares nos enriquece la conversión de Saulo de Tarso en cuanto a como lo está relatando Lucas y aquí nos está añadiendo algo más extenso en cuanto a su recorrido como maestro de la ley como un fariseo como un perseguidor de la iglesia de Cristo él está hablándonos aquí de como él trabajaba pensando que estaba haciendo bien delante de Dios es decir la causa suya por la cual él vivía era perseguir a cristianos encarcelarles pero vemos nosotros que aquí nos está enseñando vamos a primera de Timoteo capítulo número 1 versículo número 13 aún habiendo sido yo antes blasfemo como que relata nuevamente este pasaje que hemos visto ahora aquí en primera de Timoteo o sea es decir él está dando gracias a Cristo Jesús su Señor quien le había fortalecido quien le tuvo por fiel quien le puso en el ministerio y en continuidad dice habiendo sido yo antes blasfemo es decir nosotros no entenderíamos bien como es que Dios le tuvo por fiel y le puso en el ministerio hasta que no vemos en el versículo número 13 lo que nos está explicando de manera breve y reducida yo era un hombre blasfemo perseguidor y agresor si esto no es gracia que es lo que es esto es lo que Dios tuvo con Pablo gracia esto es lo que está teniendo con muchos de nosotros gracia esto es lo que está teniendo contigo aun cuando te está resistiendo de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador gracia entonces en el versículo número 13 también nos está explicando dice que aun habiendo sido yo ante blasfemo perseguidor y agresor sin embargo dice que se me mostró misericordia en esta condición de lo que le haga antes de conocer a Cristo siendo perseguidor blasfemo y agresor sin embargo y aquí vemos como cambia el curso de historia es como que dice pero Dios esto es lo que yo soy esto es lo que yo hacía esa es una verdad en cada quien de nosotros que somos cristianos éramos lo que éramos pero cuando hemos recibido la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros por eso es que Pablo mismamente dice aquí en el versículo número 13 sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad él era un hombre convencido de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para Dios un hombre muy sincero pero sinceramente equivocado él estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien con Dios pero Dios le muestra la verdad por medio de esta gracia y él puede reconocer que lo que estaba haciendo como algo que creía que era agradable ante los ojos de Dios era sin embargo hostilidad a Dios veamos por último en Hechos 26 donde Lucas registra la tercera vez la conversión de Saulo de Tarso en este caso aquí ya ante el rey Agripa dice en el versículo número 9 encontramos aquí una buena descripción en este pasaje que Pablo está haciendo alusión aquí escribiendo a Timoteo en consonancia a esto que vamos a ver en el versículo número 9 hasta el versículo número 11 en Hechos 26 dice yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret vuelvo a repetir nos dice el versículo número 9 yo ciertamente sin duda alguna totalmente convencido pero engañado yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido en gran manera contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras un hombre obstinado enfurecido creyendo que estaba agradando a Dios una de las definiciones que tiene el pecado es engaño el pecado es engañoso y la vida pecaminosa del apóstol Pablo aun siendo un hombre religioso como judío la religión judaica era un hombre engañado ciertamente él pensaba que estaba haciendo lo correcto nosotros podemos ver que lo que vemos excluido en la vida del apóstol Pablo para estar viviendo dicho engaño tiene que ver con gracia lo que no vemos en la vida del apóstol Pablo en esta manera antes de conocer a Cristo cuando iba a caminar a Damasco lo que no estamos viendo es una gracia en su vida y que es lo que está anulando esta gracia la está anulando sus obras la ley su manera de pensar sus convicciones erróneas es lo que no vemos esta gracia que Pablo está aquí resaltando escribiendo a Timoteo de manera tan especial yo estoy agradecido a Dios es lo que vemos que Pablo concluye porque me tuvo por fiel me puso en el ministerio digo nuestro agradecimiento a Dios son o es por los mismos motivos que Pablo estaba agradecido o simplemente estamos agradecidos a Dios cuando algo viene a nuestras manos que no quita de que lo estemos cuando Dios nos suple algo que no quita de que también lo estemos damos gracias a Dios por todo pero el agradecimiento profundo en ti en mí es como consecuencia de algo material que tú y yo recibimos o algo que obtenemos verdad a veces parece que tenemos necesidad de algo sin que necesariamente la tengamos esto hay que decirlo y por X razón viene a nuestra vida lo que estamos deseando y parece que hay un profundo agradecimiento a Dios en ese momento bueno eso es fácil el incrédulo el impío el no cristiano también lo hace el ateo de manera paradójica también lo hace pero sabe como Pablo había sido enseñado a dar gracias a Dios por todo a estar contento con lo que tenía en la abundancia y en la escasez Pablo había sido enseñado en el terreno de la gracia y el terreno de la gracia no siempre es complaciente a nuestras vidas carnales a la espiritual si tú quieres saber si eres un hombre agradecido honestamente a Dios tú das gracias a Dios por todo es decir cuando tú vives momentos no gratos a tu vida a tu carne o yo cada quien de nosotros tú estás dando gracias a Dios por todo cuando tiene abundancia tú das gracias a Dios por todo amén cuando no tienes abundancia cuando estás pasando por necesidad que a veces Dios permite eso que los cristianos no tienen necesidad ninguna seguro yo las he tenido y no he dejado de ser cristiano Dios nos enseña sabes que muchas de las veces esas necesidades nos está enseñando lo que la abundancia nos enseña una de las cosas que yo he visto en cuanto a la necesidad que trae más dependencia hacia el proveedor es buena la necesidad porque reconocemos aquel quien nos puede proveer pero como digo si tú quieres saber si estás caminando de una manera correcta tú y yo debemos ser hombres que damos gracias a Dios cuando todo lo tenemos cuando vivimos de manera cómoda abundantemente como decía el apóstol Pablo pero también cuando estamos viviendo con escasez si tú y yo damos las mismas gracias a Dios cuando vivamos como vivamos vivamos con contentamiento eso significa que el Dios de gracia está obrando a través de la gracia en nuestras vidas es un buen síntoma no solamente estamos agradecidos cuando queremos o cuando se nos da lo que queremos o cuando tenemos lo que deseamos yo he podido ver que eso muchas veces ha sido un problema más que una bendición hasta tal punto que hay gente que cuando no tienen busca la manera de cómo tenerlo se han acostumbrado a tener y esto es algo que se ha visto mucho en esta obra y si no puedo yo a la familia me acostumbré a vivir con cosas que no necesito a Dios me suplió seguro ¿qué testimonio diste a tu familia? piensa un poco solamente porque te encaprichaste en algo creo que dirías claro la opinión de tu familia es que tú no tienes un Dios que te provee pero ese no es nuestro Dios ese es un Dios de capricho que nosotros simplemente tenemos como niños inmaduros ahora buscamos soluciones para salirnos con la nuestra simplemente porque queremos cosas que no necesitan esto lo digo yo y me lo digo yo a mí mismo que no es verdad que las necesitas que Dios inclusive quiere que no las tenga para que dependas de él para que le busques a él y cuando tú buscas cómo ser suplido entonces Dios queda fuera de la ecuación a veces pensamos que si Dios no nos da lo que queremos es un Dios que no suple o estamos mal es un Dios que no tiene con qué este no es el Dios que dice la Biblia no ese es el Dios que dice la Biblia en la abundancia y en la escasez Pablo decía que había sido enseñado y algo más terminando aquí lo que nos dice el versículo número 13 sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad aquí es importante que entendamos que Dios nunca justifica el pecado sino que más bien nos está diciendo que todo cuanto Saulo estaba haciendo en contra de la iglesia él pensaba que era lo correcto inclusive lo que enseñaba la ley pero la gracia la abre los ojos la gracia muestra su decaminosidad la gracia le está haciendo ver a Pablo que está persiguiendo al mismo Jesucristo cada vez que él perseguía a un miembro de la iglesia si seguimos aquí mismo donde estamos en el libro de los hechos en el capítulo número 26 solamente versículo número 12 para entender un poco más lo que Pablo nos enseña aquí en Timoteo dice ocupado en esto cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes al mediodía oh reis yendo de camino vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo y después de que todos caíamos al suelo oí una voz que me decía en el idioma hebreo Saulo Saulo porque me persigue dura cosa te es dar voces contra el aguijón otra expresión más que vemos aquí yo entonces dije quien eres señor y el señor me dijo yo soy Jesús a quien tú persigue pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto sino también de aquellas en que me apareceré a ti librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que abra sus ojos Pablo para que tú ahora abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz hablando aquí de los judíos y del dominio de Satanás a Dios y para que reciban por la fe en mí esto es lo que Pablo estaba viviendo es lo que también demanda que tenga en su ministerio para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por consiguiente oh rey Agripa dice algo muy importante no fui desobediente a la visión celestial sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme ve ahora como él es el perseguido el perseguidor ahora él está siendo perseguido lo que él estaba haciendo antes ahora pasa al otro bando a la iglesia y en la iglesia él está viviendo ahora la persecución así que habiendo recibido ayuda de Dios continuó en el versículo número 22 hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería y versículo número 13 que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles Pablo es un hombre sumamente agradecido por lo que realmente Dios había hecho en su vida y Pablo nos deja ver con bastante contundencia que estas gracias que está dando a Dios provienen de un corazón puro un corazón agradecido con contentamiento por eso los dos versículos que hemos visto nos explica con bastante claridad doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio aún habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad creo que es bueno que nos preguntemos a modo personal cada quien de nosotros cuál es el motivo la causa por la que tú y yo estamos agradecidos si lo estamos estás agradecido porque que mañana vas a tener algo diferente estás agradecido por lo que pudieras inclusive comer hoy al mediodía no sé lo que se comerá pero bueno por lo que vas a tener de aquí a un mes por un proyecto o plan que tú estás llevando a cabo manipulando deseando que se te abran las puertas cuál es el motivo por el que tú y yo vivimos al día de hoy con agradecimiento a Dios sabes que mucho de tu agradecimiento y el mío no solamente es que no se va a cumplir o es un agradecimiento engañoso sino que cada vez que tú y yo tenemos un agradecimiento por lo porvenir no es agradecimiento es engaño entendemos esto si tú y yo tenemos solamente agradecimiento por lo que espero que Dios me va a dar eso no es agradecimiento eso es una especulación engañosa porque Santiago nos enseña que tú y yo no sabemos si Dios quiere viviremos para ese día haciendo diciendo y ese detalle se nos olvida muchas veces si Dios quiere y qué quiero decir con esto que todas nuestras fuerzas de nuestros agradecimientos a Dios deben de estar en nuestro presente hoy hoy debemos de estar plenamente agradecidos a Dios como Pablo dijo por lo que soy por lo que hago por lo que vivo hoy Dios demanda de ti y de mí agradecimiento a Dios y si tú no sabes de este agradecimiento que estamos tratando de exponer en esta mañana es porque aún no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador la buena noticia es que puedes hacerlo cuando tú reconoces tu pecaminosidad reconoces que estás destituido de la gloria de Dios reconoces que tú como cada quien de todos los hombres de la historia de la humanidad está muerto en delitos y pecado entonces estás reconociendo que necesitas a un salvador y ese salvador solamente es Jesucristo y si tú crees como tenemos en este versículo que Cristo murió por nuestras transgresiones pero que también resucitó para nuestra justificación si lo crees de todo corazón si tú te arrepientes de verdad con todo tu corazón y acudes a Dios en arrepentimiento y en fe Dios que es imposible que mienta como nos enseña la Biblia hará lo que Él ha prometido y tendrás una vida no fácil yo no te digo que tengas una vida fácil pero si tendrá vida porque estás en Cristo hasta entonces simplemente has tenido una existencia no la vida de Cristo no la vida de Dios y será una vida que te producirá gozo en medio de las tormentas en medio de malas noticias aprenderás a vivir con agradecimiento a Dios en todo serás un hombre que da gracias a Dios en medio de la abundancia y también vas a dar gracias a Dios en medio de la de la escasez porque será un agradecimiento que brota de nuestros corazones amén pues te damos gracias Padre por ser tan bueno tan paciente con nosotros Señor gracias por el ejemplo de la vida del apóstol Pablo de poder haber visto en esta mañana como era su vida antes de su conversión como era su engaño tocante a la misma religión judía hasta que tiene un encuentro personal contigo como cada quien de nosotros Señor hoy podemos decir que damos gracias damos gracias a ti Padre por la persona de Cristo damos gracias porque tu gracia no ha sido en vano para con nosotros Señor que aún lo que podemos hacer a nuestros días tiene que ver con unas fuerzas que proviene de tu gracia oh Dios gracias por el Evangelio gracias por el sacrificio de Cristo gracias por nuestros hijos que sean cubiertos con tu sangre poderosa que tú nos hagas ser hombres y mujeres valientes a nuestros días donde el estandarte de nuestra vida sea Cristo sea el Evangelio sea la verdad no atemorizarnos ante ningún enemigo porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros y porque todo lo podemos en Cristo Jesús Señor porque tú has sido suficiente porque tú eres quien nos guarda quien nos protege porque tus ángeles acampan alrededor de nosotros por tantos y tantos motivos te damos gracias con todos nuestros corazones Señor gracias por una salvación tan grande gracias por la vida de tu Espíritu Santo morando en nuestras vidas oh Dios te damos gracias Dios porque nos permite hablar de ti Cristo te damos gracias porque tú nos has sacado de un reino de tinieblas al reino de tu amado hijo a la luz admirable Dios gracias porque inclusive tenemos un ministerio y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de un lugar a otro Dios oh ayúdanos tú Jesús a tener este celo tocante a ti para servirte con todos nuestros corazones Señor obra tú en cada corazón aquí en esta mañana que ha escuchado tu palabra Dios oh Dios obra de manera poderosa quita la incredulidad que tu Espíritu Santo traiga un convencimiento de que realmente te necesita a ti Dios necesita a Cristo necesita un Salvador y ese eres tú Jesús gracias Padre bueno te honramos te glorificamos te alabamos y te cantamos Dios y te damos todas las gracias de nuestros profundos corazones en el nombre de la persona de Cristo Jesús amén Señor amén Música Música Gracias por ver el video.